Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros muy felices de estar en otro programa más de Sin Límites, su programa favorito. Me encuentro con José Luis, mi compañero de siempre. Me encuentro con Paulina, nutrióloga, y por vía Zoom a la psicóloga Alba Angélica Castillo. Y como ya lo mencionamos en el programa anterior, hoy vamos a hablar de cómo establecernos metas, de cómo lograrlo, de cuáles son las metas como más importantes, por qué nos las planteamos. Paulina, ¿qué piensas? Pues eso es súper importante, porque la vez pasada hablábamos de que tienen que ser realistas, que tienen que ser por un tiempo determinado. Pero creo que lo más importante es el cómo las vamos a hacer, porque muchas veces podemos hacer un listón, pero decimos, ay, pues van a ser mágicamente, ¿no? Entonces, ahora es ponernos a decir, bueno, ¿y qué camino voy a tomar? ¿Cómo lo voy a hacer para lograr esto que puse? Porque muchas veces lo podemos poner y decimos, ay, pues que se logre solo, ¿no? Entonces, creo que es de lo más importante el cómo lo vamos a lograr. Entonces, es, si queremos, no sé, nuestro propósito es bajar de peso, poner, quiero mejorar mis hábitos, voy a ir con una nutrióloga, como decía la doctora, la vez pasada decía, ir con un profesional. Creo que es lo principal que debemos de hacer, ir con un profesional y no seguir, en cuanto a la alimentación, una dieta de la vecina o en el internet o lo que está de moda. Pues siempre acudir con un profesional. Entonces, ahí ya está el cómo, ¿cómo lo voy a hacer? Ir con un profesional que me guíe, que sepa exactamente, que me conozca en la parte nutricional bien, pues no hacerlo por yo solo. Ese sería como un ejemplo del cómo lo vamos a hacer o el gimnasio, inscribirme, ah, voy a bajar de peso en el gimnasio y no nos hemos inscrito, por ejemplo. Entonces, el cómo creo que es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Doctora, ¿cómo se deben establecer las metas? Pues bueno, primero tenemos que pensar qué queremos, ¿no? Es decir, quiero sentirme mejor, quiero dejar de tomar, quiero dejar de fumar, ¿para qué? O sea, el saber para qué quiero algo. Que en general, toda la modificación de conducta siempre recae en porque me quiero sentir bien. Quiero sentirme bien. Entonces, hay que buscar qué es lo que a mí me hace sentir bien, como decía en el programa pasado, para poder establecer esas metas. Ya una vez que sabemos lo que queremos, así claramente, tener claro qué queremos hacer, ahí hacemos un plan de trabajo. Y como decíamos ahorita, de manera profesional, porque la modificación de conducta es muy compleja. Cambiar de hábitos es muy complejo. Por eso requerimos ayuda profesional, porque es todo un programa de intervención psicológico para cambiar pensamientos, para cambiar conductas. Y no es así de fácil. Requiere un trabajo. Requiere ayuda profesional. Entonces, pues es muy importante establecer metas para lograr lo que queremos. Pero aunque yo me siente y ponga en un papel cuál es mi meta, va a ser difícil cumplirla. Por eso todos los años nuevos a veces sigue siendo el mismo propósito. Es decir, cada año pido el mismo propósito y llega el año y sigo con el mismo propósito y pasa otro año y no lo cumplo. ¿Por qué? Porque la clave está en, como decirte también, en el cómo lo voy a hacer. Y la mejor manera para lograr las metas es con la ayuda profesional. Entonces, hacer un programa de intervención. O sea, que podemos decir que para establecer metas debemos no solamente considerar lo que queremos, sino el cómo. Y a reserva de eso, trabajarlo constantemente. Y también debemos ir construyendo, creo yo, un caminito porque es como un diagrama de flujo, ¿no? Si cumplo la meta, sucede esto. Pero y si no cumplo la meta, ¿qué debo de hacer yo, José Luis, si no cumplo mi meta de darme más tiempo? ¿Me debo de castigar yo mismo? O sea, ¿qué es lo que debemos como de tomar como actitud o como acción cuando no llegamos a cumplir aquellas metas que nos hemos planteado? He aquí la importancia de la ayuda profesional, porque cuando lo hacemos solos nos llenamos de culpas y frustraciones y emociones negativas, lo cual no beneficia, sino perjudica al proceso de cambio conductual. Al contrario, cuando yo me castigo, lejos de ayudar a que esa conducta se logre y la meta la pueda yo cumplir, es menos probable que esto suceda. Pero generalmente a través de premios es que puede funcionar un poquito la modificación de conducta, pero hay muchos enfoques psicológicos. Ahorita les estoy hablando de lo más básico del conductismo, que es a base de premio, ¿ok? Son reforzadores cuando nos vamos acercando a la conducta deseada. Pero hay una gama de enfoques psicológicos que nos ayudan a modificar nuestros pensamientos para pensar positivo, para trabajar con esta culpa, para sentirme bien y saber que lo puedo lograr. Porque si me lleno de culpa y me castigo, no lo voy a querer volver a hacer. Si yo quiero dejar de tomar, por ejemplo, y de repente digo, híjole, mejor mañana, hoy me voy a poner un fistón, hoy voy a tomar mucho, y al rato me levanto con una cruda horrible, me arrepiento, me siento muy mal, voy a tomar otra vez, porque pues ya no lo logré. Si me explico, voy a seguir tomando. Y así es un ciclo. Entonces, por eso necesitamos ayuda profesional, sobre todo cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de cuestiones para dejar de fumar, de depresiones, de ansiedad, de estrés. Es muy fácil. Las personas lo único que quieren, lo único que necesitan es querer y ir con un profesionista, porque si van con un profesional, nos dejan a nosotros la tarea. O sea, yo les digo a mis pacientes, tú no te preocupes más que por bench, y de ahí en adelante, esto está en mis manos. Es decir, nosotros somos los especialistas, estamos preparados para modificar conductas. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes y decir, voy a ir, voy a invertir un poquito, pero voy a lograr lo que quiero, lo voy a lograr. Pero ¿apoyas la teoría del querer es poder? Totalmente, porque si una persona no quiere, no va a poder. Todas las personas podemos, si quieres realmente. Pero vamos a suponer que yo quiero y no hago nada, y nada más quiero, y no hago nada. Pues no, no, nada más queriendo se puede. O sea, yo quiero y puedo, pero hago las cosas para poderlo lograr. Es el dicho, ¿no? Adiós rogando y con el mazo dando. Ándale, tú viste en el clavo. Entonces, eso exactamente es la filosofía perfecta. La filosofía del mexicano. Paulina, digo, en tu ámbito, creo que aplica un poco más. ¿Qué diferencia hay entre una meta, un deseo, un anhelo? ¿No? Porque muchas veces anhelamos comernos algo y deseamos bajar de peso. Y mi meta es bajar 10 kilos. O sea, ¿qué diferencia habría? Vuelve a lo mismo, pues, de cuando seguimos poniendo el mismo objetivo o la misma meta cada año. Cuando tiende, en vez de una meta, es un deseo, pues, un deseo de, ah, bueno, quisiera o quisiera tener 5 kilos menos, 10 kilos, pero no hacemos nada para lograr lo que hemos comentado. No, no hacemos nada para que se cumpla esa meta. Pues, entonces, si seguimos poniendo la misma meta sin el caminito, el plan que vamos a llegar, nunca vamos a lograrlo. Y siempre les digo, yo creo que la principal razón de, bueno, una de las principales razones de no cumplirlo es que nos comparamos con los demás. O sea, ponemos la misma meta a lo mejor que mi esposo, que mi amigo. Oye, ya es febrero y él ya bajó 10 kilos y yo ninguno. Entonces, nos empezamos a comparar, a frustrar y lo dejamos. Entonces, el chiste es aquí, cada quien es diferente. Necesitamos nutrientes diferentes, necesitamos algo diferente. Por lo tanto, el camino va a ser diferente. Entonces, no vamos a lograr lo mismo que nuestro esposo. Me toca a parejas, oye, pero porque estamos, empezamos igual y mi esposo ya, ya rápido, ya bajó todo y yo no bajo nada. Eso también es frustración. O sea, ver que el otro está avanzando y es lo que siempre me encargo de, pues, de que entiendan de que es el camino diferente. Cada uno va a tener un camino diferente. Como dice, el reloj de la vida no es diferente también para cada quien. Todos, ajá. ¿Por qué la sociedad nos premia al ver que bajamos de peso, pero no nos premia al ver que a lo mejor estamos cambiando a otro tipo de hábitos? Porque siempre es a través de la apariencia. ¿Tú qué opinas? Pues, yo creo que es más por, como decíamos, cultural. Cultural, ajá. Como decía la doctora, creo que ella lo podría definir mejor, pero en mi caso lo que veo es por lo que comentábamos ahorita, ¿no? De lo que la gente quiere en ti, pues. O sea, lo que quiere ver en ti. Entonces, ya es como más lo que te pide la sociedad, las redes sociales, todo por querer cambiar eso, pues. Doctora, ¿debemos de reenfocar nuestras metas que nos hemos planteado a que realmente nos validen a nosotros personalmente y no validemos lo que los demás quieren en nosotros? ¿En términos más fáciles? O sea, como que. O sea, es decir, si no. Enfocarse en nosotros. Sí, es decir, no. Las metas, las metas que creamos. Así es, no querer que lo que, o sea, que la meta que nos hemos planteado para este año nuevo, que sea realmente enfocada a lo que yo, José Luis, deseo y no a lo que mis amigos, mi familia y los demás quieren de mí. Es decir, buscar que nuestras metas sean realmente lo que queremos, no lo que la demás gente quiere de nosotros. En español. Sí. Yo creo que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y la aceptación y el autoestima y la seguridad y cuestiones que también se resuelven dentro de la salud emocional. A veces idealizamos a las personas que vemos en las redes sociales o que vemos en otras partes, ¿no? Entonces, digamos que hay una cultura ahorita de adoración al cuerpo, pues, ¿no? También, sin embargo, ahorita el enfoque es más que nada, por eso les decía yo, a nutrirnos. Porque uno puede estar muy delgada y puede tener bulimia y anorexia y bajar de peso. Entonces, eso no sería un buen objetivo o una meta propositiva para mi beneficio. Sin embargo, si yo busco nutrirme, entonces eso va a ser mucho más favorable para todos los aspectos de mi vida. Entonces, la clave está en quererse, en quererse a uno mismo, en valorarse a uno mismo, pero eso tampoco se logra así nada más, ¿no? De decir, me levanto y me amo y me adoro y me veo en el espejo y qué linda soy cuando al rato otra vez tengo ganas de morirme. Entonces, si me explico, por eso se requiere ayuda profesional, para trabajar con la autoestima, para querernos a nosotros mismos, para disfrutar la vida, necesitamos ayuda profesional. Yo siempre les digo, es que es como en Estados Unidos y cada vez hay una cultura mayor aquí, gracias a Dios en Hermosillo, y lo hemos estado viendo, donde estamos al más no poder, ¿no? Con los servicios psicológicos. La gente que es persona, por el solo hecho de ser individuo, requiere un tratamiento psicológico, requiere tener un psicólogo de cabecera, es un servicio de la canasta básica, es como buscar el instructivo, ¿ok? A través del psicólogo que estudia el comportamiento humano para conocernos. Yo entro en este cuerpo, en este ser, pero ¿cómo sé quién soy? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo me quiero? ¿Qué es la vida? Son un montón de situaciones que las resolvemos única y exclusivamente con ayuda profesional. Es decir, todos los seres humanos debemos ir a terapia psicológica, todos. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudarnos. Insisto, para este 2022 creo que todos debemos de plantearnos entonces acudir a un psicólogo y acudir a un nutriólogo, creo también. Estaría súper interesante ver ese cambio en nuestras vidas si implementáramos a solamente estos dos profesionales, ¿no? En nuestra vida. Y ojalá pudiéramos implementar también a más profesionales que beneficien, ¿no? Sí, multidisciplinario. Así es. Siempre va a ser la mejor opción. Siempre va a ser la mejor opción. Y creo yo que, volviendo a lo que te decía Alba, allá de vía remota, creo yo que sí debemos de reenfocar aquellas metas que nos hemos planteado para que satisfagan nuestra felicidad, ¿no? Porque la felicidad está en uno mismo, creo yo, en ese sentido. Bien, ¿qué papel tienen las familias? ¿Qué papel tienen las familias y cómo afectan en nuestras tomas de decisiones? El 100%. El 100%. Yo digo, no es cierto, no el 100%, pero siempre, por ejemplo, ahorita que decía, querer es poder y si no quieres no puedes lograrlo. Tengo pacientes que no se quieren llevar a su hijo o a su esposo. Y me dicen, te voy a traer a mi esposo. Y lo primero que le digo es, ¿pero quiere tu esposo venir? O sea, ¿quiere en realidad venir y empezar un plan de alimentación? Porque cuando no quieren, la verdad, es muy difícil y se nota luego luego. ¿Y qué pasa al revés? Cuando no quieren. Si el hijo va y la familia no quiere. También es un shock, creo yo. Sí, también es un shock. Y siempre les digo, ok, el hijo o la esposa va a empezar el plan de alimentación. El apoyo de la familia es indispensable. O sea, si la familia llega con diferentes alimentos que no son de su dieta, ya empieza la frustración desde ahí, pues de, oye, no me apoyas. Pues entonces, siempre, o más a los niños, siempre les digo, le digo a la mamá, ay sí, a los niños, el 100% de su, de su, de su, de sus. Motivación. De su motivación o de sus logros o fracasos es 100% de usted. O sea, tiene que ayudarle y ser, pues, llevarlo, hacerlo junto con él. Es que todo va de la mano, ¿no? Va de la mano. O sea, como mencionaba la doctora, la salud mental va de la mano, el autoestima, el querernos a nosotros mismos para poder estar bien con otros. El apoyo de la familia, de los amigos, de las personas que nos rodean. Porque, aunque nosotros digamos, es que lo estoy haciendo por mí, pero también a veces necesitamos como ese empujoncito de, en el caso de bajar de peso, de ánimo. Cuando, por ejemplo, no sé, nunca he ido al gimnasio, ¿no? Pero digo, yo, digo, el 2022 voy a entrar. Pero hay veces que a lo mejor voy a llegar muy cansada y digo, ay, no, qué flojera. Pero si mis amigos o mi mamá o quien sea me dice, ándale, ánimo, vas muy bien. Eso nos ayuda, ¿sabes? O de que estás en una dieta y que te toca comer pollo y arroz y tu familia llega con unas hamburguesas y dices, ay, maldita sea. O sea, porque a veces sientes que no te apoyan, pero a lo mejor y no lo hacen. Ajá, que no lo hacen en tu contra. Entonces, todo va de la mano y es muy, a veces, muy difícil poderlo lograr. Alba, no falta que también hagamos metas por amor, ¿no? Para que me quiera esa persona. Ay, no, eso es lo peor. Pero, es que si no se basa, creo que es válida. Sí, es válida. La motivación es válida. La motivación, de donde venga, hay que aprovecharla, pues, ¿no? Obviamente, si fuiste con un profesional. Nada con exceso y todo con medida, como dice. El profesional te va a guiar a que sea, pues, la mejor opción. Pero, si es la motivación, hay que agarrarnos de ahí. Sí, es que sí pasa, ¿eh? O sea, yo he hecho de que preguntas, de así, de que con mis amigos, de que, no, este año voy a entrar al gimnasio para ponerme muy, muy fuerte, muy, con un cuerpazo para que mi ex se arrepienta. Es que sí, y es una motivación. Lo quieras ver de donde, lo quieras ver. Sí, es una motivación y te empuja. Que tenemos que estar los psicólogos a un ladito para cuando se den cuenta que, a pesar de que fueron al gimnasio y se pusieron muy fuertes, la novia ya anda con otro. ¿Y qué pasa, Eti? Gracias a mi psicóloga. Para eso el equipo, ¿no? El equipo perfecto. Tenemos que ser un equipo multidisciplinario, pues, ¿no? Es muy importante. Claro, la motivación externa es muy importante, pero la más fuerte es la motivación intrínseca, porque cuando lo hacemos por algo para nosotros, no nos va a dar frustración. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? En realidad, si este ejemplo de la persona se pone muy fuerte y sí se encuentra, en realidad, con otra persona y la única razón por la que lo hizo fue para regresar con ella, pues, se va a frustrar, se va a deprimir. Y muy seguramente va a querer dejar de ir al gimnasio. Y todo ese proyecto que ya tenía de vida depende de otra persona. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho de la mano, ¿no? Doctora, cuando tú te esfuerzas por lograr algo, no sé, bajas de peso, mucho de peso por gustarle a alguien y luego te encuentras con que esa persona ya está de novia, de novio, sucede el caso contrario y por eso es que me encuentro yo así, ¿no? Ahí está la razón de mis 20 kilos de más. No, no es cierto. No, pero sí tiene mucha razón. Y eso pasa con todo, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta la lectura y dice, voy a empezar a leer para que me haga caso fulanita que lee o alguien que lee, ¿no? O para hacerme más intelectual. Yo qué sé, o sea, en verdad, no sé si seamos los mexicanos o las personas en general, pero cada vez nos inventamos más cosas para querer conectar. Y creo que ahí volvemos a lo mismo del autoconocimiento y el autoestima. Primero hay que amarnos a nosotros mismos y no andemos buscando que más nos quieran, pero sí podemos tomarlos de motivación, siempre y cuando estemos conscientes, ¿no, doctora? De que es una motivación. De que es una motivación y que es fugaz, ¿no? Y otra cosa que puede pasar, que es muy gratificante, es que ya una vez que tenga un cuerpo atlético, pues se sienta feliz con su cuerpo, ya él no quiera volver con ella. Así es. Ahora se le subió la autoestima, ahora sí es como que, ay, ¿en qué cabeza está? Así sucede. Sí, puede suceder. Por eso, no importa por qué lo hagamos, lo importante es hacerlo, pues, también, ¿no? O sea, nada más que hay que buscar que siempre, que siempre tener esa parte consciente emocional. De hecho, nosotros trabajamos mucho a la par con gente que está en planes nutricionales y con trastornos alimenticios, que es parte de nuestra función como psicólogos, porque detrás de la comida siempre hay una emoción. Es decir, aquí en la cultura mexicana, y lo hice mucho en mi tesis de maestría, la comida está relacionada con el afecto. Entonces, desde que llegamos a un lugar ahorita en fiestas navideñas, unos tamalitos, ¿no quieres? Es una forma de mostrarnos afecto. Y tú le dices a alguien que no a un tamal y la tía se ofende. ¿Por qué? Porque ¿cómo que no le diste un tamal? No lo quisiste agarrar. Entonces, tenemos que ir como entendiendo. La casa de la abuela. Claro, la casa de la abuela que te obligan a comer. Con litros, con litros del recalentado. Que te llevan los recalentados, ¿cómo que no te lo vas a comer? Entonces, la asociación de la comida con el amor y con el afecto está muy ligada. Entonces, es ir desestructurando esta parte de decir, amo a mi abuela y no por eso no voy a comer. ¿Sí? Entonces, es ir buscando esas estrategias porque sí, influye mucho la familia y los amigos. Es muy importante que nos apoyen. Pero hay veces que no vamos a tener apoyo de nadie. Y que pareciera que toda la familia está en contra de que nosotros cambiemos. De hecho, eso pasa mucho en los sistemas familiares donde hay adicciones. Un alcohólico deja de tomar y la gente no quiere que deje de tomar. Ni su esposa incluso. Ay, eras más buena onda cuando tomabas. Ay, extraño que tomes. Sí me explico. Casi que extraño que me pegues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que trabajar todo el sistema familiar. Por eso de ahí viene la terapia familiar. Pero a veces no se puede. Entonces, es un trabajo profundo que tiene que hacer el individuo para aprender a cortar patrones y desvincularse y a veces soltar a su familia. No dejarla de ver, ni dejarle hablar, ni pelearse con ellos. Pero sí hacer estos cortes emocionales, físicos, energéticos para poder crecer como individuo. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si nos quedamos encajados con que en mi casa cocinen con un montón de aceite y yo no puedo comer saludable porque se enojan, pues nunca voy a cambiar. Entonces, necesito yo también entender que tengo la oportunidad de cambiar patrones familiares. Pues, ¿no? Con muchísimo amor, con mucho respeto y honrando a nuestro linaje. Pero sabiendo también que las familias también a veces están enfermas en muchos sentidos. Y es, ¿no? ¿Qué te parece si vamos concluyendo un poco y nos ayudas a decirle a aquellas personas que nos ven dónde te pueden encontrar para recibir apoyo? Digo, si se puede. Y ver la forma en la que podamos compartir este apoyo que tú hablabas, ¿no? Una de tus metas para este 2022 es apoyar a más personas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy como directora del Centro Psicológico Bienestar Emocional y ahí tenemos todos los servicios. Si quieren, ahí en la página, con mucho gusto les puedo postear. Y el teléfono es 66-2206-9947. Y nuestras redes sociales, Bienestar Emocional, Centro Psicológico. Y les voy a hacer un regalo porque, como les decía, ahorita estamos de fiesta, estamos muy contentos. Entonces, así como cuando era antes, ¿no? En la televisión, los cinco primeros que se comuniquen, les vamos a regalar para tratamientos individuales una consulta. Son certificados de regalo. Entonces, se los vamos a regalar a ustedes. Nada más se comunican y dicen que lo vieron en esta entrevista. Perfecto. Paulina, ¿qué tal? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A dónde podemos ir? Sí. Sí, pues sí. Una manzana a todas las personas que... Ajá, el chiste es eso, que la motivación ahorita, pues va a ser estos vales, ¿no? Que se animen a empezar por el lado bueno y la buena forma con un profesional, ¿no? Entonces, a mí, pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Nutrióloga Paulina Jubera. Y, pues, mi consultor igual es, puede ser en línea o puede ser presencial, ¿no? Puede ser de las dos maneras. Y igual, también, pues, me voy a unir a la doctora y también voy a regalarles para que este inicio de año comiencen. También, igual, cinco consultas de inicio para que puedan cumplir este año. Una, dos, tres, cuatro y cinco y ya. Se acabaron. No, no es cierto. Pero sí, pues, les agradecemos el habernos acompañado en un programa más de Sin Límite aquí en Foro 4. La verdad es que estoy encantado con esto que nos ha dejado la pandemia. A final de cuentas, esto de que sea remoto, la virtualidad, la forma híbrida de poder grabar. Agradecemos tu presencia y tu acompañamiento, doctora, en estos dos segmentos que estuviste. Y, claro, que seguiremos molestándote más adelante para más temas psicológicos que, claro, necesitamos mucho. Recuerden, pónganse de meta a la salud mental. Paulina, muchas gracias. Prometo que la próxima vez que me veas no me va a saber más delgado, pero me va a saber más feliz. No, no es cierto. Eso es lo importante. Es que si estás feliz, puedes lograr muchas cosas. Puedes lograr muchas cosas, claramente. Así es, pues, les agradecemos. También. Es muy importante la salud mental para las relaciones tóxicas. Ah, no, sí, claro. Ese ya será otro tema que próximamente... Ese ya será otro tema que te podremos invitar, entonces. Pues, les agradecemos. Estamos en Sin Límite, en Foro 4. Somos jóvenes y estamos pisando fuerte. ¡Suscríbete al canal!